¡Suscríbete al canal! ¿Entró mucha agua adentro o no? ¡Sí! Tanto esfuerzo para el pedo ¡Mirá! Tienen que levantar todo ¡Gracias! ¿Cómo cree que sigue acá en el viviente? ¿Y ahora qué tiene pensado hacer? Ve a ver Este ya no lo va a poder usar más Esta es una habitación Esta es la habitación ¿Y con quién vivió? Yo vivo con mi señora y mi hijo Y mi hijo Ellos ahora están mirando con mi hija Los que es lo único que nos queda ¡Mirá! ¿Viste? Acá hay otra habitación ¿Esta otra habitación? Sí ¿Qué? Tuvimos que levantar todo esto Y esto puede ir un día para otro Alcanzábamos a levantar todo Alcanzábamos a levantar todo Alcanzábamos a levantar todo Alcanzábamos a levantar todo ¿Lo que pudieran? Lo que pudieran Sí, mirá ahí están de agarría y todo Televisor ¿Y tu familia dónde está ahora? Están ahí al lado, estamos ahí al lado viviendo con mi hija Lo bueno que nos queda ahí Lo bueno que nos queda ahí Para poder estar Y si nos van a agarrar, ¿eh? Pues bien